Y por supuesto ya falta muy poquito para las vacaciones de invierno y ya mucha gente está recorriendo estas maravillas que tenemos en la República Argentina. Qué país fantástico, qué increíble, uno que tiene la suerte de recorrerlo permanentemente. No termino de maravillarme y eso que voy varias veces a los mismos lugares, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay magia en cada lugar de la República Argentina. Uno de esos paraísos que tiene el país es la provincia de Chubut, que te combina, bueno, todos los lindos que puedes llegar a ver, ¿no? Tenés montaña, tenés mar, tenés todo, tenés nieve, tenés estepa, tenés lo que quieras. La tenemos en línea Fernanda Tellería, es la directora general de Comunicación y Marketing del Ministerio de Turismo de la bellísima provincia de Chubut. Fernanda, qué placer tenerte, gustaba tu video. Te saluda, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino preparando todo, ¿no? Para unos días que van a ser muy intensos allí en la provincia. Sí, así es. Bueno, los últimos días ya de preparativos para lo que va a ser la temporada de nieve en nuestra cordillera y, bueno, ya ha iniciado también la temporada de ballenas del lado de la costa. Así que con muchísimas expectativas para este invierno. Por supuesto, la nieve siempre bienvenida, esta vez vino un poquito de más, ¿no? Sí, la realidad es que, de hecho, se adelantó un poquito la temporada. Generalmente suele comenzar entre los primeros 10 días, entre 10 y 15 días de julio. Y, bueno, la realidad es que hay una buena cantidad y calidad de nieve en la montaña y, particularmente, dentro de Esquilagoya. Así que, listos para comenzar a disfrutar a partir del día 5 de julio, es decir, de mañana, de lo que será la nueva temporada de nieve en el centro de actividades de montaña. Vos sabés que es una excelente noticia para la zona de La Hoya, que es un paraíso, un lugar bellísimo, que a veces no tiene tan buena calidad de nieve. Esta vez sí, hay que aprovecharlo a full este año, ¿no? Sí, exactamente. La realidad es que hay una muy buena calidad de nieve, nieve en polvo, que tiene particularmente esas características también, el centro de esquí. Y, bueno, también con una pretemporada que incluyó todo el recondicionamiento y acondicionamiento de la infraestructura y de los medios de elevación, las pistas y demás, para que todo esté en óptimas condiciones para el inicio. Bueno, la temporada iba a comenzar hoy, pero, bueno, por cuestiones climáticas, la realidad es que está nevando muchísimo, se va a la apertura este día de mañana, a partir de las 9 y media de la mañana. Y, bueno, ya listos para disfrutar de la montaña, con las diferentes opciones para toda la familia, para principiantes, para los más experimentados también. Y, bueno, que se puedan disfrutar de la montaña con diferentes opciones. Bueno, eso por el lado de la montaña. Y por el lado del mar, decías, ¿ya arrancó la temporada de ballenas? Comenzó la temporada de ballenas hace 15 días aproximadamente, también uno de nuestros grandes productos turísticos de la provincia, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y, bueno, la verdad, también con una muy buena temporada y buenas expectativas también de este atractivo único en el mundo, que, bueno, se puede visibilizar en Península Valdez, en donde es el habitaje embarcado desde Puerto Pirámides, que están en las embarcaciones, pero también desde el Doradillo, muy cerquita de Puerto Madrid, donde se puede hacer el habitaje de la costa, que también es muy atractivo y es una opción muy linda también para disfrutar de este mamí, pero que, bueno, que tiene esta temporada, que va de junio hasta diciembre. Así que también con diferentes opciones para la familia, para grupos de amigos que están planificando sus vacaciones en la provincia de Chubut, también para pequeñas escapadas en fines de semana largo. Fernanda, tu mirada siempre es interesante para orientar a la gente, porque vos estás hablando de estos grupos, que seguramente son infinitos, que quieren ir a pasar unos días y pasarla muy bien allí en la provincia de Chubut. Hay, por supuesto, muchas agencias que ofrecen distintos paquetes, pero ¿dónde hay que fijarse bien para no tener ningún problema? ¿Dónde hay que averiguar? ¿Cómo uno se puede mover seguro para planificar, más allá de unas hermosas vacaciones, unas vacaciones sin problemas? Bueno, nuestra sugerencia, en principio, para adentrarse en lo que es la provincia de Chubut y las diferentes experiencias que se pueden vivir en las distintas temporadas, es ingresar a nuestra página web, que es chubutpatagonia.gov.ar, ahí tienen todas las opciones y contactos para reservar sus excursiones, o las diferentes actividades, distancias y demás, para las actividades en Chubut. Bueno, obviamente, a través de la comercialización, a través de las agencias de Chubut, tanto receptivas de acá de la provincia, como también, bueno, si están en Buenos Aires, acceder a las distintas agencias que venden paquetes hacia Chubut, con las excursiones clásicas y también con excursiones complementarias en función de la temporada. Y, bueno, para quienes estén en Buenos Aires también y quieran asesoramiento e información de primera mano, se pueden acercar a la casa del Chubut en Buenos Aires, también en el centro de la ciudad. Fernanda, te mandamos un abrazo, que tengan una excelente temporada allí en ese paraíso chubutense. Muchísimas gracias y, bueno, los esperamos en la provincia. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande para vos y todo tu equipo. Fernanda Tellería, como la directora de turismo de allí, de la provincia de Chubut.